Hola gente Electrosa, aquí estamos con mi compa Steck, muchos pidieron la entrevista, y pues aquí estamos para hacerle la entrevista, yo soy compa Moxo, ya se la saben, culturaelectro.com y estamos aquí con Steck, una leyenda en electrodance considerada por mucha gente, por mí y por muchos, porque soy de los primeros electorados de aquí en Tijuana, con mayor nivel, pero también mucha gente preguntaba por qué se ha ausentado Steck, porque ya no está en las competencias, qué es lo que ha pasado con él, y pues aquí estamos con uno de los más experimentados para que nos comparta un poco de lo que ha sido su baile y lo que ha, toda su trayectoria electrosa que es larga, y la verdad creo que las mejores batallas de electorados en Tijuana han sido con Steck, la neta, siempre, siempre es el más competitivo de todo el rollo, y ahora participó en Virna y ya no quiero alargar, y quiero hacer la primera pregunta Steck, para ti Steck, la pregunta clásica, qué ha significado a ti, para ti el baile de electrodance, qué ha sido para ti el baile de electrodance, desde que empezaste, pues para mí sinceramente, era, era todo, era todo, era un desestrés más bien, este, no lo tomaba como hobby, después de varios problemas que hubo, lo tuve que tomar como hobby, papás, como ya saben, pero siempre ha significado algo y lo que yo siempre he dicho, no se puede dejar de bailar porque, es como decir, voy a dejar de comer, ándale, voy a dejar de comer y, y ya pues entonces, pues para mí ese, el significado de, el baile de electrodance, es un hobby ahorita, es un hobby, todo a su tiempo, hay que darlo mejor cuando vas a ir a un evento, y así, para mí ha sido eso. Ok, entonces en un principio, era pasión, era pasión, pero después por problemas emocionales, por problemas X, ya se convirtió en un hobby, ajá, se convirtió en un hobby, y entonces por eso te ausentaste de electrodance, me ausenté por, trabajar, por trabajar, por trabajar, por ayudar a mis padres, ok, y ser un mejor hijo, que eso no se debe dejar. Ya, perfecto. Ok, entonces ya mucha gente ya, ya se puede responder, ¿por qué Steck se retiró un rato? Ok Steck, un rato nada más, porque ya está regresando otra vez. Otra pregunta que te quiero hacer, Steck, como se dice, como ha sido tu trayectoria en eso de electrodance, ¿qué se siente ser uno de los mejores electrodances, hasta respetados en Latinoamérica, de todo, respetado en este movimiento, ¿qué se siente ser Steck? Primero se siente halagado, me siento bien halagado, por toda la gente, y mil gracias, se los agradezco por seguir mis videos, estar viéndolos uno, y una y otra vez, aunque no me importa a mí, copéenme, lo que sea, todo sale de aquí, del corazón. Y este, mi trayectoria ha sido, la verdad, muy bonita, o sea, a pesar de los problemas que ha habido, siempre he estado con las manos moviéndolas, siempre he estado bailando, siempre he estado alegre, y escuchando música de electro. Últimamente, la neta, he estado escuchando Doopstep, que es lo que, sí, yo siempre he tenido, y mi familia, siempre hemos tenido un gran apego a la música, a todo lo que sea en general, canto, bailo, y de hecho hasta producen, ¿no? Haces rolas. Haces canciones, ahorita no hay una laptop buena, pero más adelante van a ver, y más que nada, mi trayectoria, quiero que acabe en ser DJ de Tijuana, uno de los más reconocidos. Porque te fascina la música. Porque me fascina la música. Y de la música nació el baile. Ande. Muy bien. Ah, sí, fue. Perfecto. Ok, y una, por ejemplo, ¿qué recomendación les darías a los nuevos talentos, a las nuevas generaciones? ¿O qué opinas de las nuevas generaciones? Primero, ¿qué opinas de las nuevas generaciones? Las nuevas generaciones, la verdad, tienen mucho talento, mucho talento, la neta, me sorprende mucho. Hay algunos que tienen sus detallitos, pero así empecé yo. Y tienes que verlo por el lado bueno. Si tú no te ves a ti mismo, ¿cómo empezaste? No vas a ver a los demás. Entonces yo lo que hago, me acuerdo mucho de cómo empecé a bailar yo, que fue como todos, no sé, a lo mejor, YL, que uno de los principales fue, que me indució al electro fue Nebs, gracias a él. O sea, bueno, un team fue en unos 15 que yo estaba bailando. Y salió de repente, ¿qué? ¿Quieres meterte? Y deshaciendo a rivales como Electro Lovers, como CDTec, y así. Y ganaba el campeonato de Tijuana. Ándale, ganamos. La verdad, eso fue una experiencia muy bonita. Y nunca se olvida. Si algo les quiero decir y opinar, y lo que yo siento es que se quede todo aquí en la mente. Y eso nunca se les va a olvidar. ¿Qué recomendación le das a las nuevas generaciones? Tú como ya gran experimentado y grado y el espejo, ¿qué le recomiendas a las nuevas generaciones de México? Mi recomendación, no les voy a decir como yo pienso que a lo mejor casi todos dicen eso. No copien pasos, no hagan eso. ¿Por qué? Porque yo aprendí copiando. Todos empezamos copiando. Copiándole a Francia, copiándole a Rusia, copiándole a todos. Entonces yo lo que les digo es que ensayen, ensayen, pero no dejen nada importante. Que es como su familia, la escuela, si tienen trabajo, que trabajen. Que no sean vagos, que no, por bailar, este, se aprovechen de que están con los amigos y fumar, tomar. Es un punto muy importante. Si quieres bailar el electrodance, perrón. Si quieres ser como, ahora sí, como, pues lo voy a decir, pero si quieres ser como un estico, un Brandon, come frutos y verduras. La neta, no fumar, no tomar. Tienes que tener buena condición física. Buena condición física. Más que nada, yo siempre he sido de los que practican deporte y todo. Gracias a Dios tengo el apoyo de mis padres. Entonces si yo les recomiendo es que agarren el electrodance como un hobby. Pasión, pero no le metan tanto porque de ahí vienen muchos problemas. No es que esté contradiciendo el electro. Simplemente que hay que tener divididas bien las cosas. Y tener siempre una meta. Yo sé, a lo mejor muchos piensan, no, pues el electro, o le dicen a sus papás. No, el electro me va a dar de comer, voy a hacer algo en esto. El hip hop, por ejemplo. Hip hop, break dance. ¿Cuándo han visto que digan, sabes qué? Pues esto es como una profesión, un trabajo. No, siempre es un hobby y tu trabajo. Hay que dividirlo bien. Es lo que yo pienso. Y seguir adelante, no darse por vencido. Yo, fíjate que yo sí pierdo. Sí me agüito si ya llegas tus momentos, pero... Ay, ya voy a llorar. Pero... Siempre sigo enseñando, digo, ay, ya no me voy a llorar porque me agüite. Yo soy de esas personas que me agüito, pero... De repente digo, ay, ¿por qué? Perder es algo indispensable para la vida porque te enseña como ser humano. Más que nada. Yeah, perfecto. Qué buena opinión, este, la verdad. Mis respetos, ese es otro punto de vista a cómo se ve el baile. Y última pregunta que te quisiera hacer. No, realmente ya no quiero hacer la típica pregunta de siempre, pero... La rivalidad del sur. No, eso no, ya está muy claro. ¿Qué le, no sé, qué les quiere decir a la gente, a cualquier cosa que te quiera decirles? Un comentario, algo, no sé, algo que una experiencia que tengan, no sé, algo que quieras agregar para la comunidad electrosa. Pues primero que nada, muchas gracias por haber, por seguir mi trayectoria, por ver este video, aguantarse el tiempo que haya sido. Este, seguir bailando, sigan bailando, porque a la larga les va a quedar como una experiencia muy bonita, la verdad. Sí, se aprenden mucho, se aprenden mucho. Porque, este, va a haber altas y bajas, pero debes de seguir manteniéndote al nivel. Eso que, eso que ni qué. Y, pues, saludos a todos, saludos a todos. Este, me van a ver otra vez de nuevo aquí, bailando otra vez. Voy a estar ensayando, para que cuando vean un video, digan, ay, el stick voy a bailar. Voy a ver el video, me voy a sentar en la comodidad de mi casa, de mi compu, voy a estar enfrente. Quiero verlo. Eso es lo que quiero. Copéenme. Copéenme, lo que ustedes, lo que ustedes deseen. De mi parte no hay nada. Si les tiran mucho, no, pues que es que, copias este paso, no, que estén viniendo a la arma. No les, no les hagan caso, son puras envidias nada más. Y de envidias aprende el ser humano. Eso es lo que les tengo que decir. Y un saludo a toda la comunidad de Electro, porque ya está muy grande. Les voy a contar, por último, una anécdota. Fui a un Oxxo, aquí en Tijuana, un Oxxo. Este, voy entrando y me dice un señor, Este, yo volteo, me dice, ay, qué onda. Y yo digo, ah, cabrón. Los saludo, y me dice, buenas reproducciones las que tienes en tus videos. Órale. Y yo, ¿me conoce? Sí, sí, claro que sí. Y este, me dice, eres uno de mis favoritos, fíjense, un señor, un señor que te lo diga. Órale. Un señor experimentado, que ya tuvo su experiencia, eso está canijo. Y se siente muy bonito. Y la verdad, mil gracias, los vuelvo a agradecer, porque sin ustedes nada. Sin ustedes, los fans, los fans, se podría decir fans, o seguidores del stick. Sí, los fans. Qué show, raza, electrosa. Yo soy Stick Mexgil de Tijuana. Un saludo a todo el mundo, y solamente, shut up or dance.